Gustavo Madero Gustavo Madero fue diputado federal y senador dos veces presidente del partido, del partido de acción nacional dos veces coordinador del gabinete en Chihuahua con Javier Corral y también estuve con Barrio es correcto dos veces en el gobierno del estado es un animal político ay güey, espérese, estamos chupando a gusto así nos llevamos ¿qué estás dispuesto a hacer por tu estado, por Chihuahua? pues mira la verdad es que tengo una incomodidad intrínseca que tiene el estómago que te araña que no te deja estar tranquilo cuando sientes que tú puedes ayudar a cambiar cosas y eso es lo que estoy y he estado siempre dispuesto incluso más allá de los placeres a considerar los deberes de participación muchas veces por deber de participar me he metido en temas complicados Gabriel y pues en eso estamos ahí, estamos igual en Chihuahua y en México ¿sientes que es tu deber participar en la pelea por la gubernatura en el 2021? siento que es mi deber que haya opciones que haya alternativas que no exista una sola si estoy peleado acá con que haya una sola voz y un solo hombre imagínate también allá en mi estado que nomás haya una opción no, debe haber sobre todo porque a mí no me gustan los proyectos que se derechicen que se vuelvan extremos vaya paradoja que se derechicen y estás en el pan pues sí, pero el pan no es de derecha no, bueno, bueno, bueno ahora sí que como estábamos chupando tranquilo no, 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 es que mira si defiendes las libertades eres de derecha, está bien pero no eres conservador o intolerante eso es lo que no se vale liberal, me acuerdo de Juan Molinar defendía a la derecha como aquel que defiende a morir las libertades de los individuos en ese sentido sí es de derecha y el de izquierda es el que las niega en búsqueda de la igualdad te suprime la libertad nosotros no, nosotros queremos la libertad y que haya también la inclusión pero no la negación del individuo que eso es lo que estamos viviendo en México y en el mundo pero no me contestaste la pregunta vas a competir no, vas a competir que si estás dispuesto, sí, te dije que estás dispuesto eso es lo que quieres eso es lo que te enfrenta Pérez Cuellar no hombre, hombre que tiene ese vato ni lo pongas en la película que tiene es el único que trae es Morena él acaba de contender para gobernador y sabes cuánto obtuvo 3% de votos no es Cruz Pérez Cuellar se llama Morena lo que estamos combatiendo es Morena no a Cruz Pérez Cuellar puede ser él o puede ser otro va a ser el mismo caso regresaron la ley de ingresos a la Cámara de Diputados el diputado va a salir como bien no te preocupes dalo por hecho no le van a mover ni una coma no pueden mover ni una coma no le dan los tiempos ya no pasan los autos chocolates no pasa la modificación del agua se llama síndrome de pirómano pirómano bombero ese lo dijo Claudia Claudia Anaya y es hermosa esa mujer y es muy inteligente pirómano bombero es alguien al que le gusta encender la llama pero luego apagar el incendio pirómanos Morena y bomberos Morena y se cuelgan la medalla como si fueran los salvadores ellos hicieron el problema lo ponen en la Cámara de Diputados auto chocolates ponen en Cámara de Diputados el cobro, el agua al uso agrícola para riego y acá en la Cámara de Senadores salen como los redentores espéreme igual que en Culiacán el gobierno de Andrés Manuel fue el que crea el problema y después trata de hacerse como el salvador de la patria fuimos humanistas y salvamos vidas espéreme güey ¿por qué me las pusiste en riesgo? es puras piñas igual que con Donald Trump pirómanos bomberos empieza a decir declaraciones de que voy a abrir la frontera para que se vengan a todo mundo se le enojan a Donald Trump le doblan las piernitas ay sí, sí vamos a salvar a México de que no nos pongan aranceles pirómanos bomberos eso es lo que es Morena y es lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados la ley de ingresos va a quedar así los problemas que ellos crearon ellos mismos los juntos los apagamos pero eran provocados por ellos mismos bien hablemos de esta ley de ingresos que tiene que está atada como todas las leyes de ingresos a unas cuantas variables barril de petróleo a 49 dólares dólar a 20 pesos y un crecimiento una tasa de crecimiento entre el 1,5 y el 2,5 es decir por medio del 2% ¿qué pasa si todo esto no se alinea? mira, eso es lo que le criticamos aquí hoy estamos teniendo una ley de ingresos la del 2019 que también le pecaron de exceso de optimismo que también íbamos a crecer al 1,5 que iba a haber un precio de petróleo mayor y que iba a haber una plataforma de exportación mayor ellos hablaban de 1.880.000 barriles diarios para este año que termina del 2019 y andamos en 1.700.000 ¿qué pasa? que Hacienda es muy canija tiene muchas pero eso no es nuevo no, no es nuevo pero tiene muchas bolsas y no tiene que ver con qué gobierno esté con qué partido esté en el gobierno ahorita está muy grueso por esto Gabriel porque el paganini de todo esto es los municipios y los estados y ahí sí nunca habían sido tan maltratados como ahora Hacienda se está guardando cajones llenos de lana y lo que tú me preguntas es qué pasa si no se da el crecimiento económico qué pasa si no se da la producción petrolera o el precio del petróleo o las tres entonces se recauda menos dinero eso se llama la recaudación federal participable y el 20% se va a los estados y municipios ese monto con el que viven hasta aquí con el agua hasta el cuello los estados y municipios se les va a subir y eso es lo que puede pasar ¿qué tiene Hacienda? pues tiene una bola de recursos que no metió en la ley de ingresos que no cuantificó como todo esto de las factureras ¿te acuerdas el rollo que hicieron miren las factureras o la condonación de impuestos en los últimos años los gobiernos han perdonado 400 mil millones de pesos ahora ya no existe eso ¿y cuánto aumentaron en el estimado de recaudación? nada como si no hubieran movido ni una coma ¿qué pasó? pues no que se dejó de captar 400 mil millones de pesos porque tenías esas fugas y ahora las está cerrando no están calculando ese aumento en la participación bien ¿podrías hacer un análisis que no sea retórico que sea efectivo y que sea cruel sobre por qué está dividida la bancada del PAN? no está dividida no me chingues dividida la de Morena la del PAN no hombre son 24 ¿cuatro senadores? ¿cómo están? y no están divididos y no estaban de acuerdo con la renuncia de Medina Mora y sin embargo tú pediste explicaciones no, no, no a ver la renuncia de Medina Mora la litis el debate era si se subía o no a discutir en el pleno eso era no todos votamos en contra y estamos en contra del proceso y falta aclaración eso no es división nosotros queríamos más transparencia queríamos que se debatiera y se debatió muy bien y el que queda de ver ahí es Morena y queda de ver el presidente ¿por qué le acepta una renuncia a un ministro de la corte cuando la constitución artículo 98 dice que solo por motivos graves y tú lees la renuncia no tiene ni motivos ni graves ni no graves no tiene ni fecha cabrón ¿cómo? cuando tú cuando tú estás con un gángster él le dice a ver tú dame tu renuncia cuando te tengo agarradito dame tu renuncia sin fecha yo me la guardo a eso suena eso es lo que discutimos no es que estemos peleados queríamos discutir eso en el pleno y eso era todo la litis no el sentido profundo sustancial de la discusión ¿seguimos hablando del PAN? seguimos hablando del partido Acción Nacional y de la bancada bien ¿te gusta la dirigencia del PAN? ya fui dirigente dos veces no, no si te gusta la dirigencia de hoy del PAN no, yo creo que nos queda de ver yo creo que tenemos un costo de oportunidad el PAN no está ocupando en lo nacional el espacio la el lugar que requiere ahorita México de tener no una oposición Gaby necesita una alternativa esa es muy diferente el PAN no debe contentarse con ser oposición decir está mal te equivocaste te apendejaste debe decir es por aquí y convencerte y convencer a un grupo amplio de ciudadanos de que existen otras maneras mejores de solucionar estos problemas yo coincido con los problemas que enuncia el presidente Andrés Manuel no comparto con ninguna de sus soluciones y ahí es donde el PAN tiene que tener una capacidad de propuesta mucho más vigorosa contundente y con mucha credibilidad hoy no tenemos credibilidad la credibilidad está atada a la coherencia la credibilidad está hablando sí a la coherencia y la coherencia es constancia déjame sí si la credibilidad está atada a la coherencia la coherencia está atada a la constancia te pregunto ¿por qué dijiste que la candidatura de Anaya era un error y la semana pasada estaba un desayuno a ver enredate en las palabras que quieras vamos a hablar en serio vamos a hablar ¿cuál es el principal problema del país? ¿cuál? la concentración del poder en una sola voz y eso no es democracia necesito yo pesos y contrapesos cualquier democracia en el mundo necesita oposición ¿esa es tu relación con Anaya una relación de contrapesos? estoy hablando del gobierno federal y se llama Andrés Manuel López Obrador y es un concentrador es un aspirador ¿y cómo fue que llegaste ahí? permíteme entonces ¿el vato qué está haciendo? hoy para yo luchar contra ese demonio que yo luché toda mi vida que se llamó PRI que es la hegemonía de un partido de estado ahora tengo que juntarme con todos los que coincidan y que tengan la misma inquietud que yo no me importa lo que en el pasado hayamos hecho ese es el punto el punto es ese es si coincidimos en el futuro no si tuvimos diferencias en el pasado y eso para eso necesitas tener muy claro de qué se trata la película la película se trata de construir en México la transición democrática y no la regresión autoritaria que estamos viviendo hoy en México con Andrés Manuel y con Moreno dijiste que podíamos hablar con claridad te pedí que no hablaras así fue échale ok ¿crees que tu tío abuelo Francisco I. Madero estaría orgulloso de tu vida política de hoy de tu forma política de hoy? no lo sé no lo sé no lo conocí lo que estoy segurísimo es que él sería más cercano al PAN que a Morena infinitamente en el espectro él era un liberal y respetaba y demócrata Andrés Manuel no es demócrata a ver empecemos por ahí el hombre cree en el concepto de pueblo no en el ciudadano y si algo era Francisco I. Madero era un demócrata pleno que dio su vida por eso y Andrés Manuel manipula el concepto de pueblo y lo interpreta y él se se ostenta como el el que interpreta el sentimiento del pueblo borra todos los intermediarios no cree en la sociedad civil no cree en los órdenes de gobierno los pesos y contrapesos sino lo quiere concentrar todo y ese es el riesgo y la amenaza de México hoy además de la operación cicatriz con Anaya y puertas adentro del PAN ¿cuál es el plan de acción de acción nacional? se llama 2021 2021 es el momento de salvación para México ahorita que estamos con un presidente religioso así se la pondría yo el 2021 puede ser el momento donde México recupere esos contrapesos y para eso hay que buscar a todos no me importa de qué partido político sean no me importa qué que callos hayas pisado antes los que coincidan con esta pero ser muchos no alcanza tienen que saber qué van a hacer y cómo te voy a decir se llama la construcción de una mayoría opositora en la Cámara de Diputados no cooptable no cooptable y con una agenda democrática mínima común ese es el el llamado y yo estoy y le decía Marco Cortés estoy seguro que vamos a tener todos los partidos vamos a sacar el Dream Team vamos a sacar los mejores candidatos los impensables porque ahorita todo el mundo hay mucha gente preocupada mucha gente realmente dispuesta a decir yo participo en la política porque no puede ser que se lleve al carajo al país un 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 movimiento que confunde popularidad con capacidad y el populismo se da porque hay una irritación pero no quiere decir que esté solucionando los problemas de la gente te estás alimentando de esos de esa indignación pero los problemas no se están solucionando no estamos creciendo no está combatiendo la inseguridad está creciendo no está habiendo inversión empleo no está está habiendo recortes cuando creía que si era austero y combatía la corrupción le iba a sobrar la lana le falta lana en todos lados se está recortando y esto es insostenible por eso necesitamos en 2021 tener una mayoría opositora no cooptable con una agenda democrática mínima común tengo un amigo que dice que las únicas personas que no cambian de opinión que las únicas personas no que solamente las vacas no cambian de opinión no sé si tengan las opiniones de las vacas dado que por eso mismo dado que eh la operación cicatriz en el pan no es cicatriz hombre olvídate eso no es tema este como te diré interpersonal es una visión política de futuro o sea por qué pero en esa visión política se enfrentaron por qué por qué los medios de comunicación todos lo trivializan a relaciones no es trivialización ustedes sí se enfrentaron ay sí le sacaste la lengua y ahora le invitaste a un café eso vale gorro el tema fundamental es cuál es la litis qué está en medio qué está en juego ahorita para México y nos dividimos en dos los que están contentos y los que estamos muy preocupados y los que estamos preocupados necesitamos encontrar formas de reencuentro si tú le quieres llamar operación cicatriz pues está bien está trivializándose una necesidad de construir una oposición que ahorita está dispersa diezmada y sin legitimidad para darle forma fuerza y dirección en eso sí estamos de acuerdo están dispersos diezmadas pero estamos trabajando para eso y no es la operación cicatriz qué si tuvieras la oportunidad la última y nos vamos como en las cantinas si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo y deshacer un acto tuyo en la política qué harías el pacto por México gracias por eso y deshacer y deshacer y deshacer